¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Gracias! 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 Sonido, sonido, sonido. Bueno, un aplauso bien fuerte para el cumpleañero que se escuche. ¡Aplausos! ¡Sí, señores! ¿Cómo está, Don? Feliz cumpleaños. ¿Cómo me le va? ¿Ya estaba acosadito? No, estaba en televisión, pero sofrendido. Bueno para ustedes esta serenada con muchísimo cariño De parte de toda su familia Para que pasen por favor le den un besito Un abrazo bien grande de cumpleaños Y vamos a cantarles Happy Verde Y así que no van a acompañar con la palma Bien fuerte todos con la palma Que se escuche la palma Happy Verde Y estoy yo Happy Verde Y estoy yo Happy Verde Y feliz Happy Verde Y estoy yo Y que les cumpla feliz Que los sueños vas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10 mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Quéis Aberde Y la palma Y la palma Y la palma Alguien vamos a ent ёnor una canción Y el día de no me equivoce Vamos a persegar con el mismo señor Y su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que siga con32 Y que me ha cumplido muchos más Que a ver Que no te��ellenle que cuidar De mi share Y nada de la vida le faltará Que nos cumpla feliz, muy feliz, que nos cumpla feliz, muy feliz, que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Nos amistad ya llegamos a ti, a compartir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumpla muchos demás, que la Virgen me muere, que te pide bastante, porque yo de mi parte, a mí te cuidaré Mil felicitaciones, que cumpla muchos demás Y un aplauso bien fuerte para él Bueno, ahora unas palabritas de cumpleaños, por favor, para todos sus fans Bueno, que les agradezco por esta sorpresa, que no me la esperaba Y sean bienvenidos a la casa, muchas gracias Con mucho gusto, bravo Y el aplauso, muchachos, el aplauso Ay, no, déjelo entrar ¿Alguien quiere decirle algo? Aprovechando Tú que vienes conmigo por eso Gracias Que lo cambien Ay, no, déjelo Ay, no, déjelo Ay, no, déjelo Ay, no, déjelo Ay, bueno, mi viejito que lo quiero mucho Es mi hombre perfecto Sé que el único hombre que sé que no me va a lastimar y que tengo muchos años más conmigo Gracias Nosotros tampoco te vamos a lastimar No todos los hombres somos iguales No todos somos iguales Bueno, vamos a ponerlo a cantar, ¿les parece? Sí, 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 adiós Así que vamos con esto, qué bonito Con un aplauso para el cumpleaños Yo sé bien y que estoy afuera Pero en el que no me ocurre Sé que tendrás que llorar todos Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras las leyes Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre el rey Venga el aplauso, mi monero Gracias Con una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Todos Llorar y rodar y rodar También me dijo Daniel Que no hay ni llegar primero Pero hay que saber y llegar Y la pena Me comprende mi amor y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras las leyes Y la pena No tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero sigo siempre el rey Buen aplauso Lo contratamos No, no llame Nosotros lo llamamos Bueno, seguimos de canciones Para ti Por favor que pasen los hijitos Y me le den ese abrazo grande Esto dice Mi padre es el mejor Para ti con todo el amor Y dice Y dice Bueno, pero ahí con todos los hijitos No me lo digo eso ahorita Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero No importa cómo esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su porte, sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? A este hombre tan amable A este hombre tan sincero Si algún día se me va El hombre que más quiero En mí estarán grabadas Sus huellas imborrables Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Te brindo este homenaje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Para ti papito Porque eres un gran amigo Eres un gran hermano Porque tus hijitos Te amo con el alma Con el corazón Y se puede dar aplauso Que se escuche bien bonito Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que viva mi viejo Ese fuerte aplauso Bien bonito Y seguimos de bonitas canciones Para ti Cascarrabias Porque eres un querido Cascarrabias Me dicen por ahí Entonces con mucho amor Suénale mariachi Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que tenía en tu regazo Cuando salía Navidad Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Pero dicen con cariño Como cuando eran niños Y no sabes papá Que adiós Que me faltes En la hora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso padre querido Que Dios me diga tus canas Que Dios me diga tus canas papito Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H El amor Para mí A la luz Y figura Recústate en la ventana Tus consejos De ser vida A escalar De montañas Por eso Padre querido Que Dios Bendiga tus canas Nuevamente ese fuerte aplauso, bien bonito. Seguimos con lindas canciones para ese querido viejo con muchísimo amor. Así que regalémosle otro aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 a cada muchacho aquí a bailar a todos los que a bailar pues sacalo tú ah! hablen ahí ustedes como cuando como cuando nadie ay! ay! tan rogada no? bueno es que es que ella me dijo ella me estaba diciendo eso que ella le quería regalar un piqui entonces a su madre le gustaría recibir ese regalo jajaja que dice don? que es el verso si, si, va va, se fue no, 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 no me lo sustan pa alguna canción? me sigo ofreciendo cada uno jajajaja si merced quiere escuchar alguna canción o dedicar alguna canción aprovechando la oportunidad volver, volver con unos años y vivan por ahí nos estocó la ropa dicen por ahí jajajaja jajajaja como han pasado los años con el todo esto piensate, listo? decidido? el cabello es la vida, mátalas ella se mata un beso ella se mata un beso es la mujer acá en tu luz las llaves de mi alma la bonita la bonita tanto que se sabe el camino de la vida listo, si señor y después se alistan las mujeres porque van a bailar con nosotros listo? bueno este es el camino de la vida para que todos la canten conmigo para todos ustedes familia y esto dice así 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 de prisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias después llegan los años juveniles los juegos los amigos el colegio el alma ya define sus perfiles y pisa el corazón desde el deportivo un sueño y brota como un manantial ya es mi red el primer amor el alma ya quiere volar y vola tras una ilusión y empezamos otra etapa del camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los tiempos de la unión de Dios bendito alegran el hogar con su presencia a quien se quiere más y la prolongación de la existencia después de tanto esfuerzo y desvelo para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y pueden alcanzar esta felicidad tan en la más locos cuando ellos se van algunos sin desiradillas el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso amor mío que te pido como le invito a Dios si llego a la vejez que estés conmigo y el aplauso para ustedes familia ahora si seguimos con el show del Manicho Bolín primera clase suénalo con el tono de la caja suénalo suénalo bueno y hay que organizar con la playita eso ay no se ha escuchado la sabe bailar vaya como lo dejas bien con eso al mirar con los ojos se va y laoticonta un gringo de ríos y dale Vamos a decirlo todos bien fuertes, lo mismo, listo Ay, Mario, es el hombre que yo le llevo Y el besito, un besillito, uno chiquito, para el público, uno chiquito Bueno, vamos a hacer una cosa, van a mirar hacia el mariachi, van a ponerle pausa un segundito Y nos van a acompañar con la palma liso Palma, 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 palma Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Si se lo aprendió? Su merced no es chérecita, ¿no? Su merced solo risa, ¿cierto? Venga pa' acá Venga pa' acá Vamos a hacer una cosa Su merced no se va a quedar ahí Venga, va a bailar con la señora Se la presento, la presento Y ustedes dos niños van a escoger el mariachi que quieran El que quiera El que quiera Aprovechen Vale, vale por él, vale, vale Listo Tacho estornudo Pansarado Listo, venga pa' acá Venga, va a bajar No se vea No se risca Entonces va a ser acá conmigo Venga, mirando hacia allá, eso Listo, le van a agarrar aquí Al respectivo mariachi Y, o, ex, pareja Agarrar ahí duro Duro Eso, eso es suyo Eso Listo Venga, va, 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 va Un, dos, tres, va Cuébalo, cuébalo, cuébalo Sentiendo la fiesta Esta noche voy a beber Y te cae la maicera Porque voy a pasar mucho Sacro yo, sarucho, choco, sarucho Y porque soy el que la clava Cava, clava, 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 clava Y yo soy su carpintero Y yo soy su carpintero Y porque soy el que la clava Cava, 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 cava Caca, 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 caca Oye, vea, lo está mirando Por un deseo que usted no se imagina Ahora Se van a hacer al frente del mariachi ¿Qué es la razón? ¿A dónde va? Venga, devuélvanse Devuélvanse, devuélvanse Ahora se van a hacer al frente del mariachi Por favor Cada uno mirando el mariachi Lo que pasa es que están nerviosos Están nerviosos Ustedes la tienen nerviosos Listo, a ver La mano en la cinturita Moviendo la caderita Un, dos, tres Vale, chiii ¿Qué vale el perro? Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pojado 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 ¿Qué vale el perro? Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pojado 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 Si juega ¿Qué le hizo el amado? ¿Qué le hizo el amado? Lleganme a mi huequilla Se la tiró Y en mis días y de mi noche Yo me duele y me despierto Y en mis sueños Tocaré el projito Y te digo No, 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 no Hágale 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 Se pare ¿Y eso? Y en mis días y de mi noche Yo me duele y me despierto Y en mis sueños Tocaré el projito Y te digo En reverso, en reverso A ver, bien fuerte, bien bonito, ¿cómo dice? Un aplauso, bien fuerte, agüita por favor, agüita, y eso fue el mariachi juanile. Y para que sea. Bueno, y será que mariachi se merece un aplauso. Muchas gracias. Bueno, queremos entregarle este pequeño obsequio con muchísimo cariño. Para el cumpleañero, que Dios me lo bendiga. Que cumpla muchos años más y acompañe a toda su familia, la señora con la que bailó. Pueden salir un día libre. Conocerse. Bueno, y no para otras, pero sin una última canción. Una que quieran escuchar, dedicar, cantar, bailar. Dedicar. ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué? Venga, venga, venga. Se le borra todo. Venga, baila, baila. Venga, le digo, le digo. Ay, baila. Venga, lo maté, lo maté. Tengo que abastrante. Sí, sí, sí. Que colabore. Bueno, cántala. Oiga, ella le quiere dedicar esta canción. Te tengo preparada una sorpresa Bueno, ya con esta canción nos despedimos Mi talisman Uy De ella Maestra Aprovecha y suple Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma práctica De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisman Y aún recuerdo esa medida De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fui que tú es el igual En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y de que fuera Nuestros dos Así dice Dígame, dígame Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Si eres tú quien me ilumina Mi pequeño talisman Y aún recuerdo esta rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y de que fuera Nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Ese fuerte aplauso Es muy bonito para todos ustedes Recuerden que somos En Mariachi Juvenil Primera clase Muchísimas gracias Y miles de bendiciones Hasta pronto Y una foto Y un beso Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 ¡Suscríbete al 372-6721! ¡Suscríbete al 372-6721! ¡Suscríbete al 372-6721! ¡Suscríbete al 372-6721!